La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca es una obra teatral barroca escrita en el año 1635 y referente de la literatura universal su protagonista el príncipe segismundo se cuestiona sobre el sentido de la vida mientras se encuentra en cautiverio es una obra barroca caracterizada por las ideas filosóficas sobre la vida el uso de la escenografía para contrastar ideas antagónicas y la importancia que se da a la civilización por sobre la barbarie segismundo príncipe de polonia vive encerrado en un castillo en compañía de su sirviente Clotaldo está preso por orden de su padre el rey Basilio quien quería de esta manera evitar que se cumplieran en los pronósticos el rey sería humillado y ofendido por el hijo Basilio para probar a segismundo le narcotiza y la conduce a palacio segismundo demuestra sus instintos feroces y sus pasiones desatadas atropellando a la joven Rosaura la primera mujer que ha conocido Basilio se convence de lo cruel y despótico que sería un hombre como su hijo si ascendiese el trono por lo cual nuevamente es narcotizado y llevado a la torre segismundo cree que todo ha sido un sueño el pueblo se subleva a favor de segismundo éste vence a su padre cumpliéndose los vaticinios segismundo se porta generosamente con su padre cambia de carácter y refrena la pasión concebida hacia Rosaura dejando que ésta se despose con su prometido si quieres escuchar esta magnífica obra literaria dale clic para obtener un ejemplar de la vida de sueño